¡Es right, bro! Y como ya sabrán, siempre los juegos de culto que tienen ese algo especial, me obliga a darles un pequeño espacio en el canal para que los demás lo conozcan y los invito a ver mi análisis si quieren saber a qué me refiero con ese algo. Pero regresando a la serie, ¿vale la pena perder 30 minutos de tu vida semanalmente por este anime? Bueno, puede que sí, puede que no. Y si no has probado antes el videojuego no pasa nada, el anime hasta ahora sigue su propia línea aparte, que aunque conectada con los hechos ocurridos en la historia del juego, se mantienen independientes, lo cual me parece perfecto. Así expandimos en el lore y adentramos a nuevos curiosos a disfrutar cada contenido por el primer medio en el que lo miren. La historia nos narra las aventuras de Hyori, la waifu energética optimista con un trágico pasado familiar que busca apoyar a toda persona que se cruce con ella, y Ruka la waifu reservada con problemas para socializar que quiere hacer lo mismo pero le da penita intentarlo. Y por cuestiones del destino, lo cual siempre es usado como excusa banal para avanzar estos guiones, se topa con Momo, que es una chica mágica, aquí conocidas como reflectoras, quien servirá como su aliada y mentora ahora que estas dos han ganado el poder de transformarse y poder ayudar a las demás chicas a proteger sus sentimientos cristalizados conocidos como fragmentos de otras reflectoras que intentan robárselos y dejar a las pobres chicas emproblemadas como cascarones huecos. Hasta aquí, de hecho, la historia suena muy regular, pero poco a poco nos damos cuenta que... Bueno, en realidad es una historia muy regular. Si has visto un majo shoho genérico, supongo habrás visto este también. Y discúlpenme si esto suena confuso, intento recomendarlo, pero tengo que ser honesto. De momento, Blue Reflection Ray, aunque interesante la propuesta y la forma en que se está sobrellevando la historia, no siento haya hecho nada que rompa el molde o significativamente sea interesante para darle mi full aprobación como un anime 10 de 10 a seguir. Pero como fan que me he convertido del juego y sabiendo lo extremadamente lento que fue llegar a conocer y amar su historia, la cual empieza a ser increíblemente emocional y bella, pero ya casi en el último cuarto del juego, quiero pensar que igualmente el anime intenta hacer lo mismo, y me sorprenderá ya en el último trecho de su narrativa, lo cual en una serie no me parece la mejor idea, pero bueno. Si algo quiero resaltar es que la dirección artística, aunque muy simplista, la verdad me parece muy buena, llegando a trasladar ese sentimiento de estética y limpieza del juego a la animación, tanto en escenarios como en personajes. En cuestión de secuencias, supongo han sido bastante cuidadosos de no malgastar el presupuesto. Las situaciones de slice of life y suspenso dan en el punto, y cuando es necesario mostrar acción, lo hace de forma moderada pero eficaz. Dicho esto, no es sobresaliente en ningún aspecto, pero cumplidor en todos. Ahora, en algo que sí me voy a quejar, y es que uno de los mayores fuertes del juego era su banda sonora, la cual es consistentemente muy buena en todas sus pistas, y llegué a conocer que existe ese género musical llamado Artcore, y que pasada todo suena bien con ese estilo. Lamentablemente en el anime no sé por qué, pero el compositor del juego, Hayato Asano, no hace ni una sola pieza, extrañamente no he escuchado ninguna pieza del juego en la serie, y claramente ninguna es del género Artcore, lo cual la verdad me molesta un poco, porque han quitado una de las características más fuertes del juego, y la han reemplazado por algo más genérico. Aunque el opening y el ending suenan muy bien, eso sí, les doy mi pulgada arriba de aprobado. Hasta el momento en que hago este video llevamos 6 capítulos, y como primeras impresiones, el ritmo de la historia se me hace algo lento. La trama por supuesto tiene sus toques de misterios, que tienen que resolverse con diversos flashbacks de personajes, monstruos que aún no explican qué son y qué quieren, y por supuesto, el hecho de que haya una lucha de reflectoras versus reflectoras, sin saber uno de los bandos por qué de este conflicto. Pero me está gustando el rumbo que llevan los personajes, y es que se hacen querer, y las chicas secundonas que parecieran solo están para descarte una vez termine el episodio, en realidad sí se vuelven relevantes en la trama, y siguen sobrellevando sus historias, pudiendo desarrollar más a los personajes de forma interesante, incluyéndolas orgánicamente en el conflicto principal. Algo que sorprendentemente el anime está haciendo muy bien, a diferencia del juego, donde terminando el capítulo de cierto personaje, lo mandábamos directamente al abismo de la irrelevancia. Y sí, que suena bien negativo unos cuantos minutos atrás, pero creo que si te llegó a interesar este anime en los primeros capítulos, puede que te lo termines viendo completo de forma casual, como esa serie que ves mientras estás cenando o algo así. Tómalo como una recomendación o favor personal cuando te pido que lo veas, ya saben, tratando de apoyar a su franquicia irrelevante. Y bueno, estas son mis primeras impresiones. Falta mucho para poder darle un análisis completo a esta serie, lo cual lo más probable es que lo haga una vez finalice, y ver si realmente alcanzó el nivel de interés que me dejó el juego, o simplemente se convierte en un producto genérico más. Por supuesto que aquí te invito a que des like y compartir si te ha gustado este video, si quieres que hable de otros animes de esta temporada, acepto recomendaciones, y agradeciendo en sobremanera a todos los miembros que hacen posible que pueda dedicarme a crear más y mejor contenido de forma constante. Y si quieres convertirte en uno de los miembros del canal, pues checa los beneficios y demás que ofrezco dando clic en el botón unirte. Sin más que añadir, nos vemos en otra.